Todos podríamos entendernos un poco mejor Vamos a festejar, Lio Sí, vamos a festejar cantando una canción con todo Vamos a romperla toda para que la gente baile Music Caramel de chocolate El bicho es así Haciendo mil abdominales Porque el bicho es así Palos de oro y finales Porque la pulga es el rey Que lindo eres tú Él es mi bebé El bichito siu siu Caramel de chocolate La pulga es así Haciendo a todos los rivales Porque la pulga es así Comiendo muchos vegetales Porque el bicho es el rey Que lindo es tú Él es mi bebé El bichito siu siu aboutふ criticized Para el bicho el bicho es mi bebé Y que sí Él es mi bebé Él es mi bebé El bicho es la mente el bicho es mi bebé Él es mi bebé Él es mi bebé Gracias por ver el video